Tres imperdibles en Puerto Madryn. Arrancamos el día bien temprano y salimos rumbo a Puerto Rawson para ir a hacer una navegación con las toninas. Sabías que las toninas son familia de los delfines y por eso son súper juguetonas. Estaban todo el tiempo al lado de la embarcación dando un verdadero show. En este paseo también pudimos ver lobos marinos súper amigables. De ahí nos fuimos a la pingüinera de Punta Tombo. Primero pasamos por ese centro de interpretación que te explicaba un poco acerca de la fauna de la zona. Después paramos a almorzar y de ahí arrancamos nuestra caminata dentro de la pingüinera donde pudimos apreciar bien de cerca esos pingüinitos, la cría de pingüinos y además había también guanacos. Miren qué tiernos que eran. Miren cómo caminaban, la verdad. Hermosa experiencia. Para cerrar este paseo nos fuimos a Gaiman de donde no nos podíamos ir sin probar su tradicional té galés. Miren la cantidad de tortas. Obviamente un té bien intenso y abundante. Sanguchitos de miga, opciones saladas y dulces. En comentarios déjanos qué otras cosas agregarías a esta lista.